Para la pelota y piensa. Piensa en lo que hemos logrado y en lo que está por venir. Porque la historia no siempre ha sido justa. A veces te ignora. Vamos, dale, dale, dale. Vamos, sale otra. Te cansa. Te golpea. Pero nosotras seguimos jugando. Porque desde nuestro primer aliento fuimos libres. Libres de los pero, de los no, de los estereotipos. Mientras más dura sea la marca, mejor jugaremos. Mientras más intenten pararnos, más avanzaremos. Porque por cada una que corre libre, habrá miles más que la seguirán. Y hoy todas somos libres de decir las cosas por su nombre. En esta Copa Libertadores. Vamos, libertadoras. Un mensaje de las bohemias a todas las mujeres del fútbol sudamericano.